hola chicas como están bienvenidas a otro vídeo muchas gracias por estar aquí un día más conmigo venciones para todas espero que se encuentren súper bien estado perdida nuevamente pero como ya les expliqué por qué es la razón no se la voy a decir nuevamente entonces ya sé que les compartí las compras del de las cositas que vamos a usar en la decoración de la sala y aquí en el comedor yo sé que muchas están ansiosas por mirar esas decoraciones pero por una cosa o la otra no le he podido hacer estaba enferma si pueden escuchar como que todavía me siento un poquito así como la voz ronca pero nada como quiera la vida sigue ya yo he ido a trabajar así he ido a hacer todas mis cosas y por qué no el día de hoy ya que he ido a trabajar y hacer todo pues no está frío afuera voy a aprovechar y voy a ir a la tienda oa las tiendas para despejar un poco la mente porque a veces uno le hace falta dar una salida a veces uno se como que vota el golpe caminando o corriendo o yendo al parque pues yo voy a votar el golpe yendo a las tiendas yo voy a grabarles en home goods porque voy a ir a un home goods diferente voy a ir a varias tiendas pero solamente voy a grabar ahí en home goods porque yo quiero también así como despejarme y mirar tranquila no quiero estar grabando así como en todas las tiendas pero ya que tenía muchos sin grabarles pues aproveché para grabarle hoy les voy a grabar ahí en esa tienda de home goods que siempre tienen muchas cosas esa queda en la parada del tren es tren b o el tren c ustedes se quedan en la 96 y luego caminan un poquito por si les interesa por ahí hay un burlington hay un tijamax está home goods está hay un target hay un 5 below hay diferentes tiendas por ahí así es que vamos a andarlas todas o más bien yo las voy a andar todas y solamente les voy a grabar en home goods chica así es que nos vamos a poner mano a despejar la mente de todo todo y todo pero antes de irnos les quiero compartir unas hermosas lámparas que estuve ordenando de la tienda de amazon están hermosas y sobre todo bien económicas vienen en un set de dos y ya las estuve abriendo pero le estuve grabando cuando la estuve destapando para que ustedes vean más o menos cómo viene para las interesadas le voy a dejar el enlace en la cajita de información para que ustedes la puedan tener están bellas 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 así es que ahora las dejo con el pequeño clip que les grabé abriéndolas y por aquí tengo esta belleza miren para que la comparen conmigo está de un tamaño bien bueno no está así como que grandota pero tampoco está pequeñita la pueden utilizar en su recámara en la entrada en la sala donde sea que ustedes necesiten un toque glamuroso miren qué bonita se ve esa lámpara bien bien bonita con esos detalles de cristales también lo que me gusta es que traen estas cositas aquí para ustedes poder conectar el cable de su teléfono o cualquier cable que ustedes necesiten como para cargar cualquier cosa electrónica porque como ya van a estar conectando esto pues le va a quitar uno del enchufe así ya tienen aquí extra para conectar lo que ustedes necesiten cargar en mi caso es el cable del teléfono también tengo varias cositas que yo cargo entonces lo puedo conectar aquí miren qué bonita está ahora se lo voy a mostrar en la mesita de aquí de la entrada para que más o menos vean cómo se ven las dos juntas me encanta que ustedes pueden prender esta parte aquí sola lo pueden prender los dos o también pueden prender solamente la parte de arriba así es que chequeen la cajita de información para el enlace directo de estas lámparas ya que miraron las lámparas también les quiero compartir estos hermosos forros de cojines miren qué belleza chicas estos son de los cojines que vende la hermosa nadie si ustedes les interesa también le voy a dejar el enlace de la tienda de ella yo no los voy a usar ahora pero decidí comprarlos porque como ella todo lo que vende lo vende de una vez no sé si lo va a volver a traer o qué pero este color me encanta un negro con dorado y también plateado miren qué belleza es un tamaño grandote este size 24 por 24 y también este otro en color negro así liso que está muy bella la combinación así de negro con estos colores hermosos miren este cojín que está bello 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 como dice ella qué belleza la de francia le voy a poner el relleno para que ustedes vean lo hermoso que se miran estos cojines y como les dije yo no los quiero ahora pero por si acaso ustedes les interesaría comprarlos pues yo le voy a dejar el enlace en la cajita de información miren la cosita tan bonita que es el logo de la compañía de ella y todo lo que ustedes compran van a venir bien empacadito bien bonito ella tiene un detalle así como de empacar las cosas bien bonito y viene con un olor esa caja les interesa mirar la tienda de ella yo sé que muchas de ustedes la siguen y ella también vende velas perfumes para el hogar que yo le he mostrado uno que tengo y no quiero que se me termine pero huele muy bueno pues ahora le voy a poner los rellenos para mostrarle lo bonito que se ven estos cojines y yo lo pienso utilizar me parece no sé cuándo porque si me coge con algo y lo uso ya un día de este después dicen y no porque tú no lo quería guardar pero no ahora mismo el verano ya yo tengo los colores que vamos a utilizar ustedes saben cuáles son pero miren qué belleza también le quiero agradecer a las chicas que siempre me escriben por instagram lenny cómo estás dónde estás qué pasó estás bien mil gracias y si no me sigues por instagram te invito a que me sigas también me encuentran como lenny contigo ahora sí que vámonos chicas para la calle espero bueno yo no voy con mentalidad de comprar nada solamente quiero ir a caminar y a distraerme a botar el golpe decimos nosotros entonces ustedes van a acompañar solamente a la tienda de home goods y yo voy a ir a las otras tiendas así es que mil gracias por acompañarme de antemano espero que le gusten las cositas que haya en la tienda y por si acaso y le gusta algo pues ya saben dónde es ya les dije cómo llegar les voy a dejar la dirección aquí en pantalla para que ustedes puedan llegar si viven cerca chicas y aquí ya estamos en la tienda y aquí les dejo la dirección le pueden tomar una captura para que si desean ir a este home goods pues ya busquen cómo llegar cómo se le haga más fácil llegar chicas las voy a dejar con el vídeo para que lo vean tranquila no voy a estar hablando en el vídeo entero la mayoría de cosas pues más o menos le muestro el precio tienen muchas cosas bonitas en esta tienda lo único es que para uno comprar eso es lo difícil para estar cargando si uno va en el tren pero si ustedes tienen carro pues más fácil para ustedes comprar sus cositas yo me decidí ir en el tren me gustaron algunas cositas pero luego por no cargarlas pues mejor no compré nada así es que disfruten el vídeo chicas nos veremos pronto bueno al final van a ver que yo sí compré dos cositas pero eso no pesaba así es que nos vemos en un siguiente vídeo bendiciones y feliz resto del día no Gracias por ver el video. 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 Gracias.